¿Qué es lograr un consenso en el Congreso peruano para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias antes de que finalice este 2023? Está volviéndose un asunto casi imposible. Las negociaciones entre las bancadas no funcionan y tampoco los debates en el hemiciclo. En el primero de ellos no se han logrado los 87 votos necesarios para aprobar el adelanto de las elecciones, sino solo 66. El Congreso volverá a debatir sobre esta medida, pero las distintas fuerzas políticas tienen condiciones para respaldarla. La izquierda, por supuesto, propone no solo la renuncia de la presidente Dina Oluarte, sino además la convocatoria a una asamblea constituyente. Sin embargo, la legisladora Patricia Juárez de Fuerza Popular explica que esto es imposible constitucionalmente. O sea, no podemos incorporar algo que no está regulado en nuestra constitución. Y además, la posibilidad de preguntar si es que se quiere o no, tendría que partir de que la figura de la asamblea constituyente esté incorporada en la constitución como tal, ¿no? Entonces, recién, por ejemplo, el congresista Quito, entiendo, ha presentado un proyecto de ley para incorporar la asamblea constituyente, lo cual significa y es contradictorio con su propio pedido, porque su pedido es queremos esta pregunta, pero sobre qué si esa figura no está en la constitución.